Música 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 Tú estás feo pero tu hermana está bien buena presentenela Música 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 ¿Qué se ve bien? ¿Qué se ve bien? A algunos, a algunos ni les importa. Nomás los ven y los van de frente. A mí tampoco me interesa tanto el puente. A mí tampoco me interesa. Ando por allá, a otro lado. Ando por otro lado. ¡Hola, chilecoachas! ¡Acá está su cachichurro! Me gustaría ser padrote. Es que para eso necesita uno, para ser padrote necesita uno estar carita. Y yo estoy feo. No, nada más, pero me gustaría hacer otra cosa. ¿Cómo ven? Guerrero nada más. ¡Vamos! 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 Yo soy como el viento, borro cuando me da la gana. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿No te gusta el firro a ti? ¿No te gusta el firro a ti? Ya se va a acabar esto, güero, ya nos vamos a ir de aquí, ya no nos vamos a ver. Te vas a dar una foto para verte muy seguro. Voy a ponerlo ahí en la casa porque te asisten los razones. Te tira el rancho, te tira allá, está chingón, ¿no? Va de puro lujo. Tiene unos cerros así como... Te vas a dar una foto para verte muy seguro. Te vas a dar una foto para verte muy seguro. Te vas a dar una foto para verte muy seguro. Y así se va recorriendo esto. Todo tiene su fin. Te vas a dar una foto para verte muy seguro. ¿Qué más les digo? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, 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 ja! Gracias por ver el video.